Viajé a España para jugar en tres partidos benéficos en Madrid, Valencia y Barcelona con la meta de recaudar los fondos necesarios para terminar la construcción de una escuela en Chamelecón, Honduras. Después de una larga semana, llegó el día del evento final en Barcelona. ¿Será que la gente llegará para mostrar su apoyo? Hoy sabremos si volveré a Honduras con buenas noticias para Chamelecón. De tantos nervios, no logré dormir anoche. ¿Listo hermano? ¿Cansado? Sordo. ¿Cómo voy a dormir? Cansado, cansado. Bueno, ya nos bañamos. Vamos a levantar. Chilo. Buenos días. Buenos días. Hoy es el gran día a las 4 de la tarde. Tenemos el evento final aquí en España, en un estadio de Barcelona, donde queremos llenar el estadio para recaudar fondos para los niños de Chamelecón. Extrañamos el café de Honduras, el café verdadero. Por ahí va. El apartamento tiene que salir caliente. Está calentando. Aquí sí se puede tomar el agua de la llave. Un jabón. Estamos tomando café de microondas. Está caliente, pero no tiene mucho sabor. Vamos a mostrarle un poco más la Airbnb aquí en casa. Aquí es donde yo dormí. Un montón de almohadas, cosas de Franklin. Un tele que nunca hemos usado. Espejo. Grandísimo. Es para chilo. En esta mochila siempre hay que ir a la patrilla. Siempre en Europa tiene que tener ese adaptador. Que 20. No es 110. Los muestros, el baño. Es lindo para que se inunda. Vean. Todo el agua se viene para acá. Viene con una lavadora. En Madrid o en Valencia, donde hay que lavar la mano. Y después buscamos una lavandería. Pero eso es caro. 6 euros. No entiendo. Franklin viene hasta España, donde hay los mejores jamones. Y compra embutido, como prácticamente eso es mitad de la. Solo a ver, sabré por qué. Mira cómo son de diferente el color. Creo que es como gallinas, no están enjauladas. Mira manteca tradicional. Aquí dice mantequilla. En Honduras creo que tiene otro nombre. Con café. Mira la cuchara todavía tiene café. Así de poquito. Hay gente que usa mucho aceite. Mira cómo es de caro el panano. Bácticamente 12 euros. O es caro aquí. Ya está cuando te voy a bajar eso. Sí. Ya. Aquí el pan sale solo. Mira, ellos querían comprar pan 100% blanco, pero yo quería integrar. Entonces, 50-50. Está quemando. Y vamos a abrir el embutido de Franklin. No, mira, aquí en la ropa no necesita tijera porque ya viene. Pasito para abrir. Rápido, ¿no? Mira. Calientito. Muy caliente. Mira, queso falso. Sí. Queso química. Dice tortillas. Qué raro sabe, ¿verdad? No sale solo, sale poco por poco así. Primer plato. Eso es arte, catracho español, japonés. Mira. Algo que estos guirros nunca han probado. Algo saludable. Así es, mi desayuno. ¿Eso come normalmente en Honduras? No, desayuno mucho, pero un almuerzo o algo así, como mucha verdura. Bueno, entonces vamos a comer porque hoy tenemos un gran evento. ¿Verdad que va a llegar la gente? Ojalá que sí, supuestamente van a llegar como 6.000 personas. Y después del evento, ¿qué quieres hacer? Descansar. En el mismo, aquí, en la cama, en la cama. Brindy, para la suerte, vamos a ver si llenamos el estadio. Muy bueno ese alioli. Vamos a ver qué tiene. Vinagre, ajo, azúcar y sal. Bueno, aceite de girasol no es el mejor aceite, pero es lo que es. Brocoli. Bueno, casi es la una de la tarde aquí en Barcelona, pero tenemos que ir a conocer el barrio porque terminó el papel yénico, pero no manchar los boxes de cómo van a comprar. También vamos a ir a comprar una taza de café porque en el instantáneo nunca es lo mismo. Bueno, ya estamos entrando a la ciudad. Aquí es la carretera principal. Allá está el centro comercial, la gran estatua. Hay un gran castillo, supuestamente un rey vivía ahí hace muchos años atrás. No sabemos cómo se llama, pero en los comentarios, por favor, nos hagas saber. ¿Qué es esto? Está suficiente, ¿no? El más barato, mi gente, dos euros. Si quieres de marca, mire cómo es. Allá compramos el papel 100% español. Ahora sí vamos a buscar café para calmar los nervios. Bueno, aquí sí es un café. ¿Sal y café o sal y café? Sal y. Vamos a entrar con papel. ¿Puedo un café americano, por favor? Vamos a ver. Uf, qué fuerte. Pero para partido necesito mucha energía. Eso se llama la del famoso napolitano. ¿Ha quemado o qué? Sí, es chocolate adentro, mira. Sí, dime que sí, ¿va? Está rico. ¿Vende eso en Honduras? No. No, va. Lástima. Extra fuerte. Qué fuerte. Pero le da más energía así, que está más fuerte. Me da, me da como hasta más ansiedad de los corazones. ¿Cómo te sentís, Chilo? Ojalá antes del evento. Un poco ansioso, un poco de nervio. Y, frankly, ¿cómo te sentís vos? Los ánimos al 100%. ¿Cómo vamos a grabar el momento cuando entramos a la cancha del túnel? Chilo, el que está grabando ahorita, se va a quedar solamente con el público. Y yo, pues, voy a estar desde el túnel con Chil. Y cuando entre, Chil se da vuelta a saludar a la gente, ponerme así. Y enfocar a toda la gente, ir grabando y tomar fotos al mismo tiempo. O sea, si nos equivocamos y no le doy grabar, no es lo mismo. ¿Es grabar o morir? Sí. Aunque Chil se vuelva a meter y ya la gente ya no va a reaccionar igual. Están tranquilos ahora, pero en dos horas, seis mil personas. En Madrid me tocó dar un discurso y en Valencia estaba todo listo, pero no tuve que hacerlo. No sé si hoy en Barcelona sí o no. Probablemente que sí. Lo vamos a preparar para la rodilla. Ya me siento un poquito mejor, pero seguro tengo que ir al doctor al volver a Honduras. Los tacos. Todo aquí listo. Cada día esta mochila va abriendo más y más. Mira, lo vamos a costurar en Honduras. Vamos a agarrar un taxi para el estadio. Ramiro nos mandó un video de cómo está el ambiente afuera del estadio. Viera el nivel de apoyo que estamos viendo en Barcelona. Va a ser tremendo. Esperamos que sí para todos los niños. Rápido, Chil. Sí, hombre. Rápido, rápido. Hola. Hola. A Estadio Júpiter. Aquí. Ok, gracias, gracias. Un minuto al estadio. Yo creo que aquí es donde tenemos que entrar. Por aquí. Muchas gracias. Solo vamos a pagar. ¿Cuánto sería, amigo? 57.80. Muchas gracias. De nada. Vengamos el día. Esta es la fila. No puedo ir para no repetir lo que pasó en Madrid. Ya están gritando mi nombre. Ahí viene, Ramiro. La llave, la llave, la llave. Ya viene gente. Gracias. Gracias, gracias. Hola. Hola. Necesito el camerino. Hola. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hola. ¿Qué es tu salida? ¿Aca? ¿Cómo está el ambiente? Es una locura. Verdaderamente la gente ha empezado a llegar. Dijimos que íbamos a abrir la puerta a las 3 de la tarde. Desde las 1 a 30 de la tarde hay gente afuera. Hay un lleno impresionante. Esperando que salga ching, poderlo saludar, poderlo abrazar y darle ese fuerte abrazo de los catrachos aquí. Me ha tocado estar escondiendo en los baños para los 3 eventos. He pasado más tiempo en los baños de los estadios que de afuera a veces. Tal vez la gente piensa que estoy esperando en un lugar de lujo con vinos y uvas. No, mi gente, esto es la realidad. Hay gente que están empujando la puerta afuera. Sí, hay mucha gente. Está muy lleno, está muy lleno el estadio. Ay, sí, ¿qué? Lazo ahí afuera. Este chico te ha seguido, no sabes cuánto. ¿En serio? Es un agradecimiento por lo que hace por mi bella Honduras. ¿En serio? ¿Esto es hecho a mano? Hecho a mano, hecho por mi puño. Guau, gracias. Vamos a ir a saludar a la gente. Después vamos a cambiar para hacer el partido benéfico. Hola. 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 Yo te aviso. ¿Le puedes agarrar la mochila solo ahorita para detrás? Sí, que entre sin mochila. Primero saldrá la ex primera dama, Guajocañas, y el abogado Rafael Serrano. Y luego entrará Ching. Podemos ver que está en este momento dando alguna entrevista para mi radio Catracha. Y luego otros medios de aquí, de Barcelona. Están llamando ya a Guajocañas. El público, sí. Bienvenido, el abogado Rafael Serrano. Estás corriendo. Estás corriendo la hueá. ¿Quieren ver al Shibu Udiyama? El japonés con corazón catracho. ¿Vale? ¡Chiii! 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 y Honduras. 125 kilómetros me separaba el aeropuerto y tuve que venir corriendo. Gracias el apoyo de todos en Honduras. Me empujaron en silla de ruedas. Prácticamente hasta el aeropuerto. En el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, hay una niña. Ella es Sofía, la presidenta del primer grado de esa pequeña escuela. Ella sueña en estudiar medicina un día. Pero hay un gran problema. Ella está actualmente estudiando bajo una galera de nylon. Yo le dije, vamos a construir la mejor escuela en todo ese sector de la ciudad para que tú puedas estudiar medicina después de ese evento. Y yo le voy a decir que sí se pudo. ¿Cómo vino el recibimiento? Ya estábamos nerviosos. Siempre antes del evento no sabemos si va a venir la gente o no. Y se ve que sí, se está lleno. Puede ser que me dan cinco cocina en la cancha, pero todo es un éxito. Ya es una gran victoria para todos los niños. Vamos al camerino para cambiar porque ya nos toca jugar. Hola, 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 hola. Ok, ya la cambie, ¿no? ¿Listo, listo? ¿Qué número me dejamos ahora? Aquí tenemos el capital número diez. Cuánto tiempo va a jugar hoy? Tengo que jugar los noventa minutos. No, no, tres. Si hay proviseño que está jugando, necesito como tres chispas. ¿Qué está poniendo? Bueno, la rodillera ya que necesito ir a operarme, pero se me han dicho los doctores. Me voy a quedar sin piernas, pero hay que jugar. Cuéntenos de Montreal FC. Montreal nace de Tegucigalpa, hemos logrado ya muchos campeonatos con el Montreal y ahora pelear una copita más del Indio Lempira. Comenzó con capitalinos, ahora son hondureños de todos lados. Comenzamos con puros capitalinos y hoy en día tenemos lo que es colombianos, paraguayos, y españoles. Japoneses. Y hoy la mejor contratación de Japón. El chin. Ahí lo haces tú. No sé si vas a hacer esta o la canola. Ok, vamos a hacer la canola si logro meter un gol. ¿Cómo es? Así, ¿verdad? Ahí. Ahí. Así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, en las calles. Si meten un gol, lo siguen porque vamos a celebrar el gol a los Taiso, cuando celebramos a la canola. Queremos saber un poco más sobre su equipo, ¿de dónde son? De Rubí. ¿Son todos hondureños? No, yo soy de España. ¿Y ellos? Boliviano. Boliviano, Boliviano. Marruecos. Oiga, si viene de las Naciones Unidas, espero que ya nos toca jugar. Estamos con un compañero que jugó en el mejor equipo, Honduras Progreso. Bueno, agradecido con la aportación que está haciendo Chip por todo el país, de nosotros, y ahora pues vamos a disfrutar un partido amistoso. Vamos a jugar como aquel vez que Honduras Progreso ganó el campeonato. Bueno, nunca más volví a ganar, pero ganamos una vez, ¿verdad? Vemos que el chingo será titular y el partido ya está a punto de empezar. Creo que esto es el mejor nivel de las tres ciudades. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Uno a cero, mi gente. Vamos a dejarle meter unos cinco goles y después vamos a entrar con todo para la remontada. Parece que va a entrar Chip. No creo que vamos a hablar contra unos profesionales ahí. минутa. ¡Vamos! ¡Vamos! Se metió alguien a la cancha, se metió alguien a la cancha. La seguridad, la seguridad, la seguridad. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! Primeras donaciones para poder tener su fotografía con Chin y el autógrafo también en sus camisas. Muchas gracias hermano. Gracias hermano. También nos acompaña una familia que está en venta de sus camisas. ¿Cuánto cuestan las camisas? ¿Cuánto? Ahí están las camisas que pueden comprar apoyando la educación de Honduras. Vemos que ahorita viene empezando la fila y también podemos ver la gente allá arriba viendo a Chin, gritándole, tomando fotografías desde allá. Las familias ya se están saliendo del estadio y vienen rumbo aquí a la fila. Vemos que a Chin le acaban de regalar a Giffity a los amigos. Se llama Giffity en España. Muchas gracias. Amiga, ¿desde dónde vienes? Desde Palamós, Girona. ¿Qué tal? Dicen que hay muchos hondureños por allá. Muchísimos. Muchísimos. Apoyando con fuerza a Chin. Un mensaje para todos esos niños que se van a favorecer después de estos eventos. Que se pongan las pilas a estudiar todos los niños. Que todas las metas se cumplen, todos los sueños. Bueno, en este momento Chilo anda subastando la camisa que usó Chin. ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? 16. ¿Quién da 20? ¿Quién da 20? 50 y firmada. Bueno, ahora nos vamos a ir para adentro del estadio. 90. 90, 90. Ape. La misma con la que jugó Chilo se llama. ¿Quién la quiere? Firmada, firmada. Parece que una persona va a dar 150 euros. ¿Qué pasó Chilo? Ella ofrece 150 por la camisa que te jugó. No importa que te vas sudada, ¿verdad? No. ¿De qué ciudad de Honduras vienes? Y aquí vives en Barcelona. Sí. Muchas gracias. Ahí va 50. Ahora va 100. 150 euros mi gente, para todos los niños de Chamecón. Muy agradecida contigo porque a pesar de que en nuestro país todas las personas que tenemos en el poder ni eso lo hacen y tú lo has logrado hacer eso. Gracias. Gracias. Saludos para quien, amigos? Saludos para López. Saludos para Ana Rivera. Ana Rivera. López. López. Ahora mi mujer con mis niños, ¿me entendés? Gracias. Yo quiero que no lo tenía. A él. ¿Qué tal, amigos? Desde Ecuador. ¿Cómo se dio cuenta de Chin Fujiyama? Por el medio de TikTok, Facebook, que lo sigo. Algún mensaje para Chip que va a ver este video. O que siga. Que le dé mucha salud y que siga ayudando a mucha gente. Yo soy peruano. ¿Peruano y cómo se enteró de Chip? Pues mi mujer es hondureña. Ah, ¿de dónde es su esposa? ¿De qué parça? Santa Barbara. ¿Hace cuánto tiempo lo sigue? Desde el año pasado. Que lo vi que hacía ayuda para los colegios y todo esto. Agradecerle por todo lo que está haciendo por Honduras. Porque la verdad es que lo hace sin interés alguno. ¿De qué parte de Bolivia, amigo? Cochabamba. ¿Cómo se dio cuenta de Chip, de la labor de Chip? Por YouTube. Yo estudié por un equipo de Cochabamba en Virginia cuando tenía 16 años. Saludos a todos los amigos de Bolivia. Amigo, ¿de qué parte de Ecuador? De la costa. ¿Cómo supo de él? A través de mi mujer, que es hondureña. A pesar de no ser hondureño, un mensaje es que le quiera dar a Chip. Con las labores que hace. Que continúe porque lo está haciendo muy bien. Debería haber más gente como él. Gracias. Muchas gracias por todo. ¿De qué parte de Honduras viene, amiga? Un mensaje para los niños de Chamelecón. Usted está ayudándole con el sueño de ellos. ¿Qué mensaje para ellos? Con sus sueños y que sigan adelante. Y muchas gracias por lo que estás haciendo con mis años. Gracias. 30 años de no haber ido a Honduras para ver su país, para ver su patria. Pero hoy está contribuyendo a los sueños de todos los niños de Honduras. Gracias por toda la labor. ¿Qué haces? ¿Cuánto está donando? 200 euros, es poquísimo. Lo que debemos donar todos, los hondureños. Gracias. ¿De qué país es? Ecuador. ¿Cómo se enteró de Chip? Le sigo por las redes sociales hace mucho y mi mujer es hondureña. ¿Algún mensaje para él? Que cumpla con todos sus objetivos. Chipu, te amo. Te amo. Pero quiero que le diga como le dijo allá cuando estaba afuera. Te amo. Ahí era. Bueno, pues después de dos horas, ya la fila prácticamente ha terminado. Ramiro. Nos han anunciado que en 12 minutos nos apagan las luces, entonces estamos apurando. Queda poco después de muchas horas, Chim firmando, tomándose fotos, saludando a la gente. Pues esperemos que no nos quedemos a oscuras, sino a sacar el flash. Sí, porque realmente ha sido mucho tiempo de esperar, pero vale la pena. Bueno, creemos que ya son las últimas fotografías. Después de un largo, largo tiempo ya los amigos de seguridad nos han dado poco tiempo ya para apagar las luces. Sabemos que están trabajando fuera de su horario, amigos. ¿Cansados? Un poco cansados, pero todos por una buena causa. Terminamos, muchas gracias a todos que esperaron tanto tiempo. Creo que cada persona tuvo su foto. Gracias, Barcelona. Los quiero mucho. Ellos dos llevan más de un año organizando ese evento. Toda la logística, todo fue demasiado perfecto. Gracias. Gracias, Chim, a ti por lo que hace. Bueno, mi gente, nos encontramos en un restaurante aquí afuera del estadio. Después de tres grandes eventos. Gracias al despacho del abogado Rafael Serrano y el coordinador de todo, Ramiro. ¿Cómo se siente después de ya completar lo que tuvimos que hacer? Alegre por la respuesta de la gente y alegre por el esfuerzo de todo un equipo que ha podido hacer posible esto para nuestros niños ahí en Honduras, Chim. Mira, grandes copas de vino. Un brindis para los amigos aquí de España. Así que muchas gracias por tener el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara. Chim.